¡Qué hubo, mijos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los traigo a la ciudad de Nueva York, de crucero y todo, mijos, ¿ustedes qué creen? Y es que nos encontramos en el Semita Festival aquí en New York. El día de hoy nos vamos a subir aquí a este yate, ¿ustedes qué creen? De plan dominguero. Pero, mijos, vamos a comer, comer semitas. Oigan, ustedes me van a creer que no he comido una semita, las he visto, y creo que son muy características, especialmente de Puebla. Pero, bueno, mijos, sin tanta habladera, a lo que vinimos vamos, nos fuimos. ¡Hagámosle! Hola, 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 hola. ¿Vas a ser el driver? ¿Cómo se llama? Capitán. 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 Sí. Oh, de aquí, de Nueva York. Oh, eso es muy bonito. Así que estamos seguros, en manos segundas. Absolutamente. Oh, muchas gracias. Es la primera vez que hacemos este Semita Festival aquí en Nueva York. Contré el trajito, mijos. Ahorita venimos a ver. ¿Sabes qué creyeron? Que me les iba a perder. ¡No, señores! Las loterías típicas. Tenemos un repertorio como esta, satisánica, azteca. Allá nos vemos a mitad de año que voy pa' Puebla. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Miren! ¡No, es queso, es queso! Yo creo que lo que andan haciendo ahí es el quesito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿De qué parte vienen? ¡Puebla! ¡Puebla! Las Semitas son características de Puebla. O sea que vamos a probar unas Semitas reales, auténticas. Reales, auténticas. La Semita Auténtica, auténticas de Puebla. La Semita, auténticas de cinco generaciones semitas. ¡Cinco generaciones haciendo semitas! Somos la primer, bueno, los primeros que enfrentaron la Semita Pueblana. Mi familia, representando Semitas Pueblana, son los que hicieron la primer Semita en Puebla. Somos los iniciadores de Semitas. ¡Wow! Bueno, ¿qué tiene que tener una Semita? O sea, los ingredientes básicos. La original Semita es salvado, lleva salvado abajo. La elaboración es abrir pan, aguacate, queso de cabra, chipotes, pápalo, minerales, vitaminas. El procedimiento lleva su aguacate, aceite de comer. Y luego, se preparan las patas de res, rajas o chipotes. Y la de esa, lo que es, lomo adobado igual. Llevan peso o qué sé yo, preferencia de lo que sea. La receta se presenta es las rajas y el chipote. O sea, pica, pica, pica. Sí, pica rico. ¿Pica rico? Pica rico, pero es lo tradicional que se lleva allá en Puebla. O sea, somos iniciadores de la Semita Puebla. Pioneros. Ajá, pioneros. Hola, mi hermana aquí en Los Ángeles, California, también está aquí. Ella también se lleva a vender Semita. O sea, que ustedes tienen como un restaurante. Exactamente. ¡Oh! ¿Cómo se llama el restaurante? Allá en el área de Bécam, de Lamont, California, con sabor a Puebla. A mí allá hay semitas, igual, tradicionales, así. Son todo y papa, lo que el papalo no puede faltar. ¡Oh, bueno! Sí, esa es la tradición. Entonces, tenemos la receta original de Puebla, para que vengan a probar el sabor poblano, la auténtica semita poblana, que es famosa en Puebla y en todas las ciudades, en todo el mundo. Ya somos internacionales también. Ahorita tenemos otro proyecto que nos quieren llevar a Canadá. Vamos a ver qué posibilidades hay de también llevar todo este producto. Te vuelvo a repetir, somos los que iniciamos la semita poblana. Mi familia es la que inventó la semita poblana. Somos los únicos, de ahí se surgen diferentes compañeros, pero los originales son nosotros. Y luego es por Semitas Juanita. Antes del mercado de La Victoria, ahora estamos en el mercado de La Victoria. Semitas Juanita. Semitas Juanita. Bueno, viva Puebla, viva México. Muchas gracias. Ay, semitas los gallos. Y semitas los gallos. Y semitas los gallos, ahí lo sabes. Sí, 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 sí. Oh, bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, en el tiempo, Viva Puebla, Viva Puebla, Viva Puebla de California. Oh, gracias, gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Ah, estamos aquí grabando para mi canal de YouTube. Un saludito, me imagino que de Puebla también, ¿verdad? De Puebla, venimos de Puebla. Ah, bueno, ¿y cómo se llama el lugar? ¿Tienen algún restaurante? Sí, allá en Puebla se llama Semitas Sochi Interés. Oh, allá en Puebla. En el mercado Independencia. Allá nos vemos a mitad de año que voy para Puebla. Ah, bueno, listo. O sea, que aquí vienen directamente con la receta original desde Puebla. Así es, y de hace más de 80 años. Ah, bueno, muchas gracias, saludito. Hola, ¿cómo están? Quería preguntarles, ¿qué es esto que está aquí en la esquinita? Es pasta de mole poblano. ¿O es pasta de mole? Es pasta, la disuelve, es el saldo de pollo, agua, el sabor de la cebita, el sabor de los empresarios. Ah, o sea, prácticamente le hacen a uno la vida más fácil porque ya está ahí. Ah, bueno, aquí también semitas súper auténticas, es la palabra. Es la auténtica cebita poblana. Nosotros la vamos a presentar acompañada con el mole poblano, con esos moles premiados, con un poco de pollo. ¿Y de algún restaurante que ustedes tengan acá o vienen directamente desde Puebla? Bueno, y allá en Puebla, ¿cuál es el lugar? Este, mi mole se llama Mole Rojano. ¡Oh! ¡Ay, listo, ya entendí, ya entendí! Estamos en el Fabrián Alcos, a los amigos. Bueno, muchas gracias. Saludito para Puebla. ¡Arriba Puebla! ¡Arriba Puebla! ¡Arriba Puebla! Las artesanías, así que, háganle, mijos, háganle. Yo, ¿qué es esto? Y él es Pestañina, Pestañina, Rimmel. ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, esos aretes como siempre tan lindos! ¡Qué bonitos! Ahora están ubicados en el Retado Independencia Local 45, todo esto es Puebla. ¿Tienen tienda acá, ustedes? En New Jersey, tenemos una tienda. ¿En New Jersey? ¿Cuál es la dirección? ¿O el nombre? Es Casitas Artesanal en el Mercado de las Américas. Casitas Artesanal en el... Oh, Artesanías de México, Casitas Artesanal en Nueva York. Miren ustedes, así que ya saben, si necesitan cualquier artesanía relacionada, miren hasta loterías, ¿no? ¡Las loterías típicas! Acá seguimos viendo qué más nos vamos encontrando en el camino, vean el chicharrón preparado, mijo, si a ustedes se les antoja por acá también, auténtico, en la fruta, en el elote, vean ustedes también en el elote. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Usted le ha encargado a hacer el chicharrón preparado? Sí, claro que sí. ¿Tienen alguna tienda aquí en... Curiosidades de México, en Long Island? ¿O en Long Island? Sí, en Long Island. Vean ustedes, esta es como una mesa aparte en donde pueden colocar los acompañantes, guacamole, crema, pico de gallo, chips, salsa por el lado de allá, creo que es ketchup, salsa de tomate. Así que muy bonito, ¿eh? Muy organizado, mucho sobre todo. Me gusta, no me lo imaginaba así, me encanta, me encanta. Contarles que ustedes saben que andamos en un yate, así que mientras nos estamos organizando ya para salir, para partir, vean ustedes, disfruten de esta vista de la ciudad de Nueva York, del agua, de los demás yates, así que es un plan muy bonito, muy familiar y me gusta, me gusta. Hola, mi nombre es Isabel, yo soy directora del Grupo Mexicano de México, de México, de México, de México, de México, de México, de México. El que traje es característico del Estado de México, de todo lo que fue la danza prehispánica, de danza azteca, es danza prehispánica. Y traemos un repertorio como es danza prehispánica, de azteca, de hinaloa, de mazarlán. ¿Cómo se bailaría un poquito? Sí, como con este traje, ¿cómo se bailaría? Este, con todos los ritmos son... Bueno, bueno, la sonaca y bueno, bailamos mucho, el hispánico, mucha energía, mucha energía, no se lo pierdan, ahorita vamos a bailar, vamos a presentarlo, la hispánica seca, bueno, hispánica seca, en redes sociales, nosotros somos leyes, leyes, pero traemos el reperforo de la hispánica, traemos veracruz, visones de veracruz, traemos visones de Jalisco, de lo que es Mazatlán, un poco de Mazatlán, traemos un poquito de México, hasta un poquito de México, los traemos con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias, a México, a México, gracias, mira, mira, por aquí viene el parejo, hola, 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 bien, vean el traje, me encanta, uy, pero miren estas niñas tan hermosas. Me encantan sus trajes, ¿de qué parte de México son ustedes? Yo soy de Veracruz, Puebla. Ay, qué linda, me encantan, muy lindas, me encanta el traje, ahorita nos van a deleitar ahí con el talento, el baile. Correcto, con lo que traemos preparado, con lo que ahora les guste. Claro que ha sido, será un saludo para México. Gracias. A ustedes, gracias. Quiero foto, quiero foto. No, 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 no. ¿Ustedes qué creyeron que me les iba a perder? No, señores, aquí estoy, en la mitad del pueblo, en la mitad de la masa. Déjenme contarles que para que se trate del primer festival de Semitas, esto está llenísimo. Este chate tiene dos pisos y la energía de la gente, la música, miren, miren. Vean ustedes, vean ustedes la cantidad de gente que hay, aquí ando, aquí ando, aquí ando. Este está buenísimo, hagámosle, me fui, bye, bye. Bueno, amigos, pero aquí ando, hagámosle por el segundo piso a ver qué nos encontramos por acá. Vean, vamos a exponerlo cada vez que les aclaro más y más. Vean la cantante. En este segundo piso, aquí hay mesas, la gente tiene un poquito más de espacio y sobre todo el clima, el clima, la luz, la energía del sol, de la gente, en familia está bien bonito. Díganme, ¿quién no quiere pasar un dominguito así? Con buena musiquita, en familia, con buena comida, con buen ambiente. A mí me encanta. Ustedes disfruten del evento también conmigo. Ustedes disfruten del evento también conmigo. Para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Ahí arriba, 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 yo no soy marinero, yo no soy marinero por aquí. Continuemos en la exploración porque aquí nos vinimos a explorar todo. Ay, gracias, pulso, pulso, New York. Demos una vueltica por aquí afuera a ver qué nos vemos. Aquí venimos a la explorada de todo. Ay, encontré el traguito, amigos. Ahorita venimos a ver... Agámosle. ¡Woo! ¡El sol! Ay, no, este es mi lugar. A mí, amo el sol. Me encanta. No, esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Y aquí afuera hay dos pisos. O sea, está este y hay otro para acá. Venga, les muestro. Temprano será y mío tú serás. Esta es la vida que yo me merezco. O sea, así, tal cual. Tal cual. New York City, atrás. ¡Woo! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Esto se está moviendo ya. Nos fuimos, nos fuimos. ¿Vieron? ¿Vieron? Si ustedes les dan nervios, no me preocupen, hijos. Todo bien, todo bien. Que no pan del cúnico, que no pan del cúnico. Como la Titanic. Saben que me faltó estar en la esquina. Pero más o menos así, tal cual. Y bueno, pues, mijos, así es como se está dando esta aventura, esta experiencia, que realmente me está gustando mucho, que no me la imaginaba. Sí. Oigan, les cuento que yo tuve la oportunidad de venir a un evento similar, pero era un evento colombiano. Y fue de noche, entonces no tuve la posibilidad de verlo así igual. Muy chévere, muy chévere. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias. Soy la directora de Pulso Nueva York. Ah, eres la directora de Pulso Nueva York. Sí. Ay, mira las cosas de la vida. Qué bueno. Y también está siendo parte de la organización de este festival, de la Semita. Es correcto, es correcto. Es la primera vez que hacemos este Semita Fest aquí en Nueva York. Y bueno, pues, como verán, ha sido todo un éxito. Todos los expositores son de Puebla, vienen directamente desde México. Aquí tenemos a Semiclub, que estuvo haciendo muchas pruebas para poder encontrar justamente la receta perfecta, que no es la misma que hacen en Puebla para lograrlo. Aquí en Estados Unidos trabajaron muchísimo, desveladas y todo, pero nuestra admiración para ellos, porque lo hicieron con mucho cariño, con mucho amor, para hoy poder brindárselo a todos los participantes. Para traerlos directamente a ellos desde Puebla a que hicieran acá la exposición auténtica, ¿no? Es correcto. Me imagino que, bueno, súper bien. Me imagino que es un proyecto que se va a seguir dando en los próximos años. ¿Cómo la gente podría informarse de la fecha, que lo sigan ustedes en las redes sociales? Claro, esta vez lo hicimos en Nueva York. La idea es que ya lo están solicitando en Los Ángeles, en Chicago, en otros estados de Estados Unidos. Y bueno, nosotros encantados de poder llevar este gran tesoro gastronómico a todos los paisanos de la Unión Americana. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Pulso Nueva York y ahí les vamos a estar dando toda la información de nuestro próximo SemitaFest. Ah, bueno, ya saben, en las redes sociales nos buscan como Pulso Nueva York y SemitaFest o SemitaFest. Solamente Pulso Nueva York y ahí damos toda la información de SemitaFest y todas las actividades que llevamos a cabo. Ay, bueno, pues muchas gracias. ¡Viva Puebla y Viva México! Así es, ¡Viva México! El Mariachi Loco quiere bailar, el Mariachi Loco quiere bailar. Que baila el mariachi loco 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 ¿Cómo se llama? ¿La selección? ¿Alexa López Col? ¡Alexa López Col! Un saludo de parte de Maristosa Azteca de Nueva York. Bueno, llegamos a la hora más esperada y es la hora de la comidita. El costo del boleto o del ticket fue de 50 dólares. Pero lo mejor de todo es que estos 50 dólares incluye 5 tipos de cenita diferentes y 2 jarritos. Así que esto a mí me parece un combo espectacular. Incluye semita, beisbolera, semita de mole, semita de piso, no sé qué es, semita tradicional, semita de helado y 2 jarritos. Así que prácticamente con todo esto que viene incluido, pues imagínense, entrada y comida dentro de los 50 dólares me parece excelente. Nunca había visto una ganga así de buena. Así que amigos, a lo que vinimos vamos, vamos a darle la tragadera. Empezamos con la beisbolera. Esto se ve muy bueno, miren, tiene papitas, tiene queso, vegetales, aguacate, pan. Que no le veo, yo ya estoy, mejor dicho que no sé ni cómo le voy a meter el morfínco a esto. Espérenme a mover un poquito lo que tiene para que alcancen a ver, miren. Dene, ya está, ¡ay! No, 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 no. Ay, mira, aquí está el pollo, el pollo está como apanado y aquí está el pecho. ¡Muélanse a la ansibia! ¡Esto está muy bueno! Bueno, vamos a darle. ¿Lista? ¡Listo! ¡Tiene muchas cosas! Ya han llegado las semitas de mole, vean esto, así está para que mejor dicho se unen y se unen, miren, mole, que rico, mole, poblar, ahí es, que es muy buena, miren. Bueno, aquí continuamos con la comedera, amigos, vean ustedes, esto se ve genial y aquí ya le pusieron las rajas con huevo, así que vamos a darle al picante con toda, miren, quesito, aguacate y esta hojita, se me olvidó el nombre, pero él me dijo que era muy típica de las semitas, ustedes me lo escriben aquí en los comentarios, así que vean, esto, pinta buenísimo, buenísimo, no sé ni por dónde entrarle, pero hagámosle. Este está muy grande, pero, mmm, quesito. Mi gente bonita y hasta aquí ha llegado este video, la pasamos súper bien, hubo comida, bebida, mejor dicho, lo que nos faltó fue tiempo para poder probar todo el tipo de semitas y lo que más hay que resaltar es que ellos vinieron directamente desde Puebla, o sea, esto era realmente una comida auténtica y típica como tiene que ser rescatando las raíces mexicanas. A mí me encanta, la verdad, el horario en que se realizó es un domingo en la tarde, así que eso facilita que las familias puedan venir juntas y disfrutar de todo el evento, así que yo siento que nos faltó, fue tiempo, pero me ha encantado este primer festival de semita y, bueno, estaremos pendientes de los que siguen, ustedes también síganos a ellos en las redes sociales para que se enteren de este y de muchísimos eventos relacionados con México, lindo México, querido. Así que hasta aquí hemos llegado, la pasamos muy bueno. ¡Viva México, señores! ¡Nos fuimos!